Bienvenidos a Propuesta. Propuesta es el programa de la Universidad Nacional de Entre Ríos, donde hoy los invitamos a hablar de historia, porque vamos a contar con la presencia de Juan Antonio Vilar, profesor e historiador, un paranaense que es referencia en la difusión de nuestra historia, pero contada desde la perspectiva del interior del país. A sus más de 80 años continúa trabajando incansablemente, y la editorial de la Universidad Nacional de Entre Ríos, la EDUNER, editó dos volúmenes suyos dedicados a narrar los sucesos de las primeras décadas después de la Revolución de Mayo. Y con motivo del Bicentenario de la Declaración de Independencia de Nuestra Patria, tuvimos la suerte de contar con su presencia aquí en el estudio de Propuestas, donde nuestro compañero y también profesor de Historia Gustavo Cirota, mantuvo con él una charla muy muy interesante sobre esos años fundacionales de Nuestra Patria y compartieron perspectivas. Así que los invitamos ahora a esta charla impertible con el profesor Juan Antonio Vilar. La idea es, bueno, charlar creo como punto de partida esta cuestión del Bicentenario, que qué significó, qué significa el Bicentenario y cuál era la situación en aquel momento. Bueno, era realmente una situación muy difícil, porque recordarás que en 1810 se produjeron revoluciones en varias ciudades de la América Española, entre ellos, además de Buenos Aires, Chile, Santiago de Chile, Caracas, Nueva Granada, México, y precisamente con motivo de la restauración al trono de Fernando VII se produjo un proceso de restauración de la dominación absolutista. Y precisamente habían sido derrotados en México, Morelos, por ejemplo, en la zona de Nueva Granada y Venezuela, Miranda y Bolívar, y también en Santiago del Chile habían sido derrotados Artigas, O'Higgins y Carrera. Quedaba solamente, sin haber vuelto a la dominación española, el Río de la Plata, que había tenido un verdadero desastre en la última campaña libertadora al Alto Perú en Cipe Cipe. Bueno, en esa situación tan difícil de la restauración es que se reunió el Congreso Constituyente en Tucumán y los diputados tuvieron la valentía, la osadía, de proclamar la independencia el 9 de julio. La primera pregunta es, ¿por qué Tucumán? Bueno, porque ya en casi todo lo que había sido el Virreinato del Río de la Plata había bastante prevención en contra de Buenos Aires, y muy especialmente en la Liga de los Pueblos Libres, que fueron los que estuvieron ausentes en ese Congreso. Claro, uno, desde nuestro lugar, desde Entre Ríos, lo primero que piensa es, ¿por qué Entre Ríos no participó? Más allá de que tampoco participaron otras provincias, desde la Banda Oriental hasta Santa Fe, Corriente, Las Misiones, pero bueno, ¿por qué Entre Ríos? Nosotros no estuvimos. Claro, es que Entre Ríos, claro, formaba parte de la Liga de los Pueblos Libres, que se había proclamado precisamente el año anterior, integrado precisamente por la Banda Oriental, Entre Ríos, Corriente, Las Misiones, Santa Fe y por algún tiempo Córdoba. Bueno, los federales de la Liga o de la Confederación estaban pugnando desde hacía por lo menos tres años por la proclamación de la independencia absoluta. Y había chocado frontalmente con Buenos Aires, que siempre postergaba la proclamación, postergaba, y no solamente eso, enviaba ejército tras ejército contra la Banda Oriental, contra Entre Ríos y sobre todo contra Santa Fe, que sufrió cuatro invasiones, pero realmente depredadoras, saqueadoras. Bueno, precisamente, Artigas, después de una frustrada misión que envió Buenos Aires en junio del año 15, con Rivarola y Pico, y no pudieron llegar a ningún acuerdo, Artigas convocó ese Congreso del Oriente, acá, en la Concepción de Uruguay, el 29 de junio, estuvieron presentes aquí, y Artigas consideró que antes de tomar cualquier otra decisión importante, había que arreglar con Buenos Aires, había que reconciliarse con Buenos Aires. Seguramente, si lo lograba, para mandar los diputados a Tucumán. El federalismo del litoral y de la Banda Oriental era republicano, y la clase dirigente porteña y la mayoría de los diputados del Congreso, no, no lo eran, no lo eran. Es republicano y popular. Bueno, aparte de eso, y eso es otra cuestión fundamentalísima, ¿no es cierto? Yo entiendo, y no es ningún descubrimiento personal, que acá, en el Río de la Plata, la única revolución popular que hubo fue la que comenzó con el grito de Asensio, en 1811. Bueno, el artiguismo, básicamente. Sí, claro. Una pregunta, usted mencionaba el Congreso Oriente, pero la duda que siempre queda, y que sobre todo en los últimos años, a partir de nuevos estudios y distintas interpretaciones, se ha discutido y debatido mucho, sobre todo en nuestra provincia, en nuestra región, tiene que ver con aquel Congreso Oriente. ¿Se declaró o no se declaró la independencia? Bueno, yo creo que no, entiendo que no. Y me baso, yo he visto el archivo Artigas, que es enorme, y no hay, por supuesto, actas no hubo, ¿no es cierto? Y si hubo, se perdieron, pero no hubo, no hay ahí en el archivo Artigas y en otras partes, en otros archivos, ninguna referencia directa ni indirecta acerca de la supuesta declaración de la independencia del Congreso de Oriente, y yo creo que, por lo menos, indicios indirectos podría haber quedado, y no lo hay, no lo hay. Y esa expresión tan conocida y repetida y de valor que hace Artigas cuando Puyredón le manda la noticia y un ejemplar de la declaración de independencia y que Artigas contesta ha más de un año que la banda oriental ha declarado la independencia absoluta y respectiva, ¿no es cierto? Bueno, si retrocedemos de julio del 16 a junio del 15, bueno, entra justito esa expresión, ¿no es cierto? Ese momento, bueno, pero también podría haber sido en septiembre del año anterior, ¿no es cierto? De hecho, la voluntad de Artigas queda materializada incluso mucho antes, ya en las instrucciones a sus diputados del año 13. De una manera categórica. De una manera categórica, porque es el artículo primero que dice pedirá antes que nada la independencia absoluta de los Reyes de España, ni Metrópolis, dice claramente, como punto uno. Buenos Aires no tenía muchas ganas, o me parece a mí que lo de la independencia, sí o no, aparecía como secundario. Creo que Buenos Aires estaba más preocupada por otras cosas. Sí, claro, sí. Bueno, entiendo que Buenos Aires lo que pretendía es imponer su autoridad en todo lo que había sido el virreinato del Río de la Plata, ¿no es cierto? Además de trabajar de una manera muy directa y efectiva en la lucha contra los realistas, ¿no? Eso es importante. Son dos frentes que tiene Buenos Aires. Primero, marchar con Belgrano al Paraguay, con el mismo Belgrano y Rondo al Alto Perú, y después con San Martín hacia Chile. Es decir, esa lucha por la independencia, ¿no? San Martín es uno de los que más empuja al Congreso de Tucumán. Enormemente, y sobre todo con, le decimos, su diputado, don Tomás Godoy Cruz, ¿no es cierto? Que le escribe insistentemente en la declaración de la independencia. Esta declaración de la independencia, el 9 de julio, en realidad creo que el agregado que tiene la semana siguiente corona cuál es el sentido de estos grupos, ¿no? Sí, porque la declaración del 9 de julio alude a la independencia de Fernando VII, sus sucesores y metrópoli. Y tiempo después, en ese mismo mes, el 21, don Pedro Medrano propone que se agregue, después de sus sucesores y metrópoli, y de toda otra dominación extranjera. Una de las cosas que quedan de este Congreso, que comienza en Tucumán, después continúa en Buenos Aires, es la disputa sobre la forma de gobierno, y usted lo señala permanentemente, esta dicotomía entre república y monarquía, que la mirada de quienes fueron parte de aquellos debates no es igual a la nuestra, ¿no? Claro, sí, sí, y hay que tener en cuenta el momento que se vivía, el ambiente, eso hay que tenerlo en cuenta, porque prácticamente en aquella época no existía en el mundo la república salvo en los Estados Unidos, ¿no es cierto? Nosotros habíamos vivido acá, como toda Europa, 300 años de monarquía, es decir, no es nada extraño ni es nada malo, que Belgrano y San Martín y Saavedra, etc., etc., ni toda la clase dirigente de Buenos Aires, estos intelectuales, clérigos, militares, hayan sido monarquistas, no es malo. Estuvimos cerca de una monarquía. Estuvimos, y bueno, y la monarquía lo impidió precisamente el levantamiento federal de 1820, ¿no? Y ahí comienza como otra parte de la historia, ¿no? En el 20. Sí, 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 es un primer quiebre que hay ahí, ¿no? A partir de ahí, ¿qué pasa? Desde el 20 en adelante, sobre todo este impugna mucho la clase dirigente porteña. Claro, entramos en lo que podemos llamar, o lo que se llama la época ribadaviana, ¿no es cierto? Primero como ministro de Martín Rodríguez y después como presidente. Bueno, ribadaviana indudablemente era un intelectual, digamos, ventaniano, ¿no? que tenía una mirada de progreso del país, ¿no es cierto? Que lo llevó a Buenos Aires, lo introdujo en Buenos Aires. Cuando Buenos Aires era provincia, como lo era entre Río Corrientes, Santa Fe, Córdoba, Salta, etcétera, etcétera. Bueno, y entonces, ahí Buenos Aires tuvo un desarrollo, Buenos Aires, la ciudad y provincia, tuvo un desarrollo, digamos, muy superior a todo el resto de las provincias por disponer de la renta aduanera que monopolizaba, ¿no es cierto? La clave, el puerto y la aduana. La clave, eso fue, es clave, ese fue el motivo central de la lucha de 50 años a partir de 1810. A lo que deberíamos agregar también en el caso de Rivadavia, su relación muy fuerte de lo comercial con Inglaterra, fundamentalmente. Bueno. Que va a marcar buena parte del siglo XIX. Sí, 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 verdaderamente, claro. Prácticamente los comerciantes británicos sustituyeron a los comerciantes andaluces a partir de 1810, ¿no? Y va a quedar a cargo del comercio de importación y exportación, el fundamental, el más grande, ¿no? Con todas las vinculaciones, con sus consignatarios, ¿no es cierto? En todo el país, en realidad, ¿no? Pero desde Buenos Aires, desde Buenos Aires. Aquella idea, vieja idea de los libros del secundario, siempre me acuerdo de un título, de un capítulo, que decía textual, de Cádiz a Liverpool. Ajá, claro. Como cambiamos de eje de dominación. Sí, 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 así es. ¿Cuál es la pelea que desde el interior, alguien que hace historia como usted, viene llevando y trabajando esta idea de una historia distinta a la que nos han contado desde los centros de poder? Claro, claro. Bueno, tiene algunas dificultades, ¿no es cierto? Por empezar, la mayor parte de los archivos y los buenos archivos están en Buenos Aires, ¿no es cierto? Pero, digamos, uno puede apelar, bueno, a las publicaciones documentales, ¿no es cierto? y a la enorme cantidad de trabajos de investigación en donde se señalan fuentes, se ponen en los apéndices documentos enteros que muchas veces no figuran en las colecciones documentales, ¿no? Bueno, y además también financiación, ¿no es cierto? Ahora, de todos modos, yo creo que para nosotros, los que estamos en las provincias, no resulta tan difícil encontrar, digamos, los defectos que tiene la historia escrita desde Buenos Aires, o escrita en Buenos Aires, ¿no? Bueno, ¿cuáles serían estos defectos? Bueno, por ejemplo, una propuesta de Riverol y Pico hecha a Artigas, en donde se desnuda la posición de Buenos Aires, de la clase dirigente porteña, cuando dice que Buenos Aires iba a renunciar los derechos que por el antiguo régimen le pertenecían. Los porteños se creían el eje sobre el que debía girar todo, ¿no es cierto? Y nosotros éramos, como dirán después los mitristas, los tres ranchos, ¿no es cierto? O como también hasta puede escucharse frecuentemente en los noticiosos, bueno, la temperatura en Buenos Aires y ahora en el resto del país. Nosotros seguimos siendo el resto, ¿no? Bueno, entonces, una mirada provinciana indudablemente encuentra que no puede sostenerse esa posición hegemónica, predominante y hasta dictatorial de Buenos Aires. Que esto ha pasado con las distintas corrientes, digamos, no solamente la historia oficial, sino que también otras corrientes, el revisionismo, la historia social, todos han planteado esta cuestión. Claro, porque lo que han hecho algunos es dar vuelta a la media, ¿no es cierto? Pero en base, digamos, al mismo método, a la misma metodología, y en última instancia, la misma percepción, ¿no es cierto? La misma interpretación. ¿No hace sentido muchas veces como alguien que va sembrando en el mar, como diría Bolívar? No, no, no. Sería demasiado pretencioso y hasta ilusorio eso. No, no, no. La editorial de la Universidad Nacional de Entre Ríos ofrece a través de su portal online eduner.uner.edu.ar su catálogo completo de publicaciones científicas, académicas y literarias. Adquiera sus libros online de una manera rápida y segura, ahora también con tarjeta de crédito Visa. Eduner. Editorial de la Universidad Nacional de Entre Ríos. ¿Qué significa para usted la posibilidad de que la editorial de nuestra universidad lo publique? Para mí es importantísimo porque yo estuve buscando editoriales para ver cuál me convenía por distintos motivos, ¿no? Y, bueno, me incliné por Eduner por el hecho de que ellos son tan cuidadosos en las publicaciones, tan responsables, y realmente han hecho una muy linda edición de este libro. Y espero que continúe. Claro, le iba a decir, esta es nada más que el primer momento de la publicación. Sí, sí, el primer momento. Ya hay otro en prensa que abarca la época de Rosas. Ya tengo terminada la presidencia de Urquiza, la época de la Confederación Provinciana. Bueno, profesor, nosotros, bueno, agradecerle el tiempo, la verdad que un verdadero placer poder contar con usted en nuestro programa, con nuestra editorial también participando con su obra, así que simplemente agradecerle y seguramente no va a ser la primera vez que lo tengamos con nosotros. ¿Cómo no? Bueno, el agradecido soy yo porque para mí esto es algo importantísimo, ¿no? prestigioso, de modo entonces que encantado. Yo, en cierto, mucho afecto, yo he trabajado en muchísimos establecimientos secundarios, superiores y universitarios, pero en ninguna parte he trabajado con tanta libertad y comodidad como en la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER. Bueno, muchísimas gracias. Y llegamos de esta manera al final de propuestas del día de hoy dedicado a esta revisión de los primeros años de nuestra patria después de la declaración de independencia. Los invitamos a volver a ver este y cada uno de nuestros programas en la página tv.uner.edu.ar Nos volveremos a encontrar dentro de siete días cuando desde la Universidad Nacional de Entre Ríos volvamos para traerles más propuestas. ¡Gracias! ¡Gracias!